Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Mi nombre es Sebastián Ugarte, soy el director académico del Magister en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional Versión Weekend, quien patrocina esta actividad. Hoy estamos reunidos para que ustedes puedan experimentar en primera persona una clase abierta llamada Organizaciones Sindicales, y que así les permita conectarse mejor con nuestro Magister, con nuestra Facultad, y puedan tomar una decisión más informada en caso que consideren postular a nuestro Magister. Quiero agradecer al equipo de Postgrado que me acompaña esta tarde, Nicole Echarte, Leonardo Varas, el área de Marketing, y gente de admisión, Denis Díaz o Pilar, y saludar también a los más de 60 asistentes que tenemos hasta ahora, y aún uniéndose, que tenemos conectados, y agradecerles que se hayan tomado el tiempo de asistir a esta clase abierta. Finalmente, saludar, por supuesto, a quien va a dictar la clase de hoy, Luis Jaime García Solae. Luis Jaime es abogado de la Universidad de Chile, es Magister en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también es director académico del Diplomado en Gestión de Personas, de un negocio de nuestra Facultad, académico del Magister en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, quien patrocina esta actividad, y entre otras grandes logros que tiene Luis Jaime, fue premiado como mejor académico part-time del Departamento de Administración FEMP, el año 2021, para la Escuela de Postgrado. A lo largo de esta clase los invito a hacer sus preguntas a través del chat, marcando la opción Todos, para que así todos podamos verla, también pueden hacerlo de manera abierta, a través del micrófono, cuando finalice la exposición, y bueno, esperamos que esta clase sea de todo su interés, muchas gracias Luis Jaime por tu participación, y te cedo la palabra en tu exposición. Muchas gracias Sebastián, Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos y todas a esta clase abierta sobre organizaciones sindicales, que está patrocinada por el Magister en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, en su versión es full-time, para alumnos de pregrado y gente que tiene más disponibilidad horaria, o en su versión weekend, con fines de semana. Lo primero que quisiera hacer antes de comenzar a hablar sobre todo esto, es compartir un pequeño secreto, que yo siempre le chego a los alumnos, que es la mejor biblioteca legal que tenemos en Chile, entonces quiero acceder a esa página, en conjunto con todos ustedes, por tanto vamos a empezar a compartir pantalla. Tenemos acá la PPT, pero vamos a navegar primero. Vamos a dejar un poquito para poder hacerlo. A ver. BCN.cl, Biblioteca del Congreso Nacional, en la página, si la miramos cuando está desplegada, nos vamos a Ley Chile, y entramos a Inicio, acá tienen todas las constituciones políticas que ha tenido nuestro país, códigos de la República, tratados internacionales y leyes por temas. Si nos vamos al Código de la República, el tercero es el Código del Trabajo, y uno se posiciona acá abajo, en texto vigente, y comienza a cargar una versión online del Código del Trabajo, totalmente actualizada. Esto es, lejos, lo más seguro que pueden tener, como para tener una información certera, sobre materias legales en nuestro país. Que esos códigos que venden en la calle, lamentablemente, no son muy útiles. Y la otra, como el otro secretín que podemos también compartir, es que la dirección del trabajo también tiene una página espectacular, pero no la voy a abrir ahora, porque en el fondo, pero es dt.gov.cl, que es muy buena. y ellos cuentan además con un, para empresas que no tengan asesoría legal, con un sistema que se puede llamar por teléfono al 600 450 4000, que es muy, muy útil. ¿Ya? Bueno, cuando estamos hablando del Código del Trabajo, a ver un segundo. El Código del Trabajo, esta versión online, si la miramos, este es el índice, el libro tercero, es el que trata, a ver, el libro primero, hay un título preliminar, que son cinco artículos, y lo primero, el contrato individual de trabajo, y la capacitación laboral, dos, de la protección a los trabajadores, tres, organizaciones sindicales, cuatro, negociación colectiva, y el libro quinto, jurisdicción laboral, todo lo que hice en relación con materia de juicio. ¿Ya? Bueno, hoy vamos a centrarnos en la parte que hice en relación con el libro tercero. ¿Ya? Dijémoslo acá, mientras tanto esto, y comenzamos con nuestra PPD. Entonces, la idea acá, es como hacer una clase abierta, en que vamos a tener una aproximación, por supuesto, más rápida, y mucho más concisa, de lo que hice en relación con mi mundo, como abogado, y por tanto, de lo que hice en relación con la legislación laboral, en específico, el Código del Trabajo. Lo primero que tenemos que tener presente, es que, a pesar de que se denomine, Código del Trabajo, el Código del Trabajo es una ley como cualquier otra. Si miramos la pirámide, la legislación de nuestro país, en la punta, está la norma fundamental, que es la Constitución, y el peldaño que sigue, es la ley. Y la ley, como tal, es la manifestación de la voluntad soberana, que manifestada en la forma, que está prescrita por la Constitución, manda, prohíbe, o permite. Bueno, en lo que hice en relación específicamente con el derecho al trabajo, el derecho al trabajo tiene tres ámbitos, uno propio de materias de derecho público, uno que es mixto, en que se juntan ambas, y otro que es propio del derecho privado. Pero lo que tenemos que tener clarísimo, es que lo que hice en relación con materias de derecho público, la norma, el principio que hay detrás, es que en derecho público, solo se puede hacer, ojo, aquello que la ley permite expresamente. O sea, en el ámbito del derecho público, la autoridad, solo puede hacer, aquello que la ley expresamente le permite. En cambio, desde el punto de vista del derecho privado, en derecho privado, se puede hacer, todo aquello que no esté expresamente prohibido, todo por la ley. O sea, visualicemos lo estrecho que es el margen de acción del derecho público, y lo amplio que es el campo de acción en el derecho privado. Pero, el derecho laboral tiende a ser muy de orden público, con mucha norma basada en principios de derecho público, por tanto, establece muchísimas obligaciones, que en mi opinión muchas veces podrían ser fruto de negociaciones colectivas, o del acuerdo de sindicatos con la empresa, o de grupo negociador cuando hay sindicato con la empresa, pero muchas veces esto no sucede, y la técnica legislativa en Chile ha sido, en general, dado que nuestro país es extremadamente legalista, tener que legislar muy en detalle una serie de obligaciones, que cuando yo comencé a trabajar, muchas de ellas eran materias de negociación entre las partes por un contrato colectivo. Por ejemplo, permisos por matrimonio. Eso ahora todo está incorporado al código. ¿Ya? Bueno. Entonces, partamos. Jaime. Jaime. Dime. No, disculpa que te interrumpa. ¿Tú podrías ponerlo para que lo vean más grande, en modo presentación, por favor? Ahí, ¿no? Perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Ya. La definición que nos da, a ver, lo primero que tenemos que entender, que cuando una ley quiere aplicarse a un caso concreto, o a una situación, la ley debe interpretarse. Y para interpretar, ese es buscar, determinar el sentido y alcance de la ley para el caso concreto. Uno de los elementos que considera el código civil, que es el que regula toda la materia de interpretación de la ley, el código civil, para nosotros los abogados es el derecho común, pero propio del mundo privado. ¿Ya? Es la ley común, por esencia, en el mundo privado, junto con el derecho comercial. Uno de los elementos para poder interpretar la legislación laboral, es elemento literal. O sea, leer e interpretar lo que señala el texto de la ley. Pues bien, para la Corte Suprema de nuestro país, que fija como jurisprudencia, que no obstante, no será obligatoria para futuros casos, pero sí siente un cierto precedente, se ha entendido que para interpretar con el sentido literal de la ley, debemos recurrir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, ¿cuál es la definición que este diccionario de la RAE tiene respecto de las organizaciones sindicales? Es una asociación de trabajadores, en plural, obviamente, porque es la reunión de dos o más, constituida para la defensa y la promoción de intereses de índole profesional, o sea, propios de las materias que se desarrollan al interior de esa compañía o de las profesiones que tienen cada una de las personas que la componen, económicos, entendiéndolo en un sentido de beneficio directo, pecuniario, patrimonial, para los trabajadores que son, por supuesto, el elemento o la parte del derecho al trabajo a proteger con mayor ímpetu, o sociales de sus miembros, por ejemplo, lo que señalaba yo, permisos de matrimonio, ayudas para que los hijos estudien, ayudas económicas, etc. ¿Ya? Entonces, esta es la definición que el diccionario de la RAE tiene respecto del concepto de sindicato u organización sindical. Entrando ya al tema cómo desarrolla el Código del Trabajo, el tema de las organizaciones sindicales, lo primero que tenemos que tener presente es que, a propósito de esto, en el artículo 214, referente a disposiciones generales de los sindicatos, lo que se señala y muy en línea con lo que señala la Constitución Política de la República es que la afiliación a un sindicato es voluntaria, es decir, nadie puede ser obligado a pertenecer a un sindicato para desarrollar o no una actividad. ¿Ya? La libertad sindical es un principio protegido constitucionalmente en nuestro país en el artículo 19 tiene 26 números, uno de esos es el que trata sobre la libertad sindical. Es personal, lo cual quiere decir que cada persona debe afiliarse a un sindicato individualmente por un acto jurídico de adhesión al mismo que debe suscribir esa misma persona y no lo podría delegar en otro. Entonces, por eso se dice es indelegable. Yo no le puedo dar poder a otra persona para que ella me afilie a mí a un sindicato. ¿Ya? Eso es básicamente lo que quieren decir estos conceptos de voluntaria, personal e indelegable. Y por otro lado, nadie, ningún trabajador, ninguna persona puede ser obligado a afiliarse a una organización sindical para desempeñar un empleo o desarrollar una actividad. Porque la libertad de desarrollar actividades económicas también está protegida. Y por otro lado, ninguna persona puede ser obligada a permanecer dentro de un sindicato como afiliado más allá del tiempo que esa persona estime pertinente. Por tanto, tampoco se puede impedir ya sea por los estatutos o por el propio sindicato o por la asamblea la desafiliación del mismo de determinados socios del sindicato. ¿Ok? O sea, el principio de la libertad juega para incorporarse al sindicato o para desafiliarse al mismo. ¿Ya? Estos son principios universales. En el fondo, no es solo algo propio de nuestro país. Es all over. ¿Ya? Luego, continuando con estas disposiciones generales en que el código hace una regulación de lo mismo, el artículo 115 expresa terminantemente que no se puede condicionar. cuando hablamos de condicionar estamos hablando de una condición en derecho y condición es una situación incierta que puede o no ocurrir. ¿Ya? No se puede condicionar el empleo de un trabajador determinado a que esté afiliado o desafiliado a una organización sindical para ascenderlo, para que pueda trabajar en determinada área de la empresa, por ningún motivo. del mismo modo se prohíbe y ojo aquí la técnica legislativa es imperativa no hay excepciones a esta previsión impedir o dificultar la afiliación de un trabajador a un sindicato despedirlo que sería la sanción más grave o perjudicarlo que sería una sanción intermedia en cualquier forma por causa de la afiliación sindical o sea de que un determinado trabajador pertenezca a un sindicato o esa participación en actividades sindicales por ejemplo como director ¿Ya? O sea la ley se preocupa de regular la libertad de afiliación o esa afiliación pero también que los trabajadores puedan desarrollar libremente su trabajo dentro o fuera y si cumplen labores dentro del mismo que lo puedan hacer también tranquilos libre de presión ¿Ya? Porque imagínense lo que significaría si una persona supiera que eventualmente la podrían despedir jamás quisiera participar en actividades sindicales por ningún motivo o si va a tener algún perjuicio que pudiera ser por ejemplo impedir su ascenso o cambiarlo de área que se sienta como menoscabado o perjudicada a la persona ¿Ya? Continúa el código regulando estas materias de disposiciones generales respecto a lo que hizo en relación a las organizaciones sindicales en el artículo 216 del mismo se establece en forma expresa que los sindicatos se constituyen y se denominan o sea constituyen es que tenga existencia legal y denominación estamos refiriéndonos al nombre que se le asigna en consideración a los trabajadores que afilie ese sindicato por tanto podrán entre otras son ejemplos pueden haber más constituirse las siguientes organizaciones sindicales a sindicato de empresa en que obviamente en este caso lo que sucede es que ese sindicato afilia trabajadores exclusivamente de esa empresa por el contrario lo que se denomina el sindicato interempresa incluye trabajadores de dos o más empresas por eso se llama inter porque es de un grupo de empresas C sindicato de trabajadores independientes bueno hagamos un poco de pegadugía acá los trabajadores dependientes son aquellos que están bajo subordinación o dependencia de su empleador es decir aquellos que han firmado un contrato de trabajo con un determinado empleador y que como tales son dependientes de esa empresa por oposición los trabajadores independientes son aquellos que no dependen de empleador alguno ni tampoco tienen trabajadores bajo subependencia por ejemplo mi caso en que yo en lo que hice en relación con mi labor de abogado presto asesoría a diferentes empresas y eso lo hago bajo la figura de prestación de servicios a honorarios como trabajador independiente y por tanto yo no tengo un contrato de trabajo con esas empresas puede que tenga un contrato a honorario que puede ser que esté por escrito o no pero que igual tiene existencia porque tenemos un acuerdo de voluntad a ese efecto cuando un trabajador a honorarios independiente estima que la forma en que se relaciona con una empresa ya no es independiente sino que es dependiente eso normalmente deriva en un reclamo ya o denuncia ante la infección denuncia es cuando la relación laboral está vigente pero en este caso como es independiente tendría que ser un reclamo porque supone que ya terminó o no la hay para que le reconozcan la calidad de trabajador dependiente lo que tenemos que tener claro es que la infección del trabajo no tiene el poder de jurisdicción no es un tribunal por tanto lo que hace ella es recabar la información para poder establecer hechos y luego trata de llamar a que se forme un consentimiento un avenimiento un acuerdo para no tener que llegar al tribunal pero este tipo de materias que son más complejas normalmente terminan en tribunales y que hace ese trabajador independiente pide al juez que se le reconozca la calidad de trabajador dependiente de la empresa a la cual demanda en ese juicio ¿ya? pero ojo que ahí el problema está que si es que el tribunal considera que efectivamente ese trabajador es dependiente de esa empresa va a condenar al pago de diferencias de remuneraciones y sobre todo lo más grave al pago de cotizaciones tradicionales que suelen ser muy cuantiosos ¿ya? esto pequeño paréntesis pero me gusta siempre contextualizar y explicar situaciones en que hay mitos urbanos que alimentan cosas que no son como por ejemplo que la mayoría de las personas piensan que es normal o que está bien o que es legal que una persona esté tres meses a un horario y que no pasa nada eso no es efectivo ahí podría generarse una situación que en algún momento se llegara a considerar que sí se ha generado algún tipo de relación laboral así que ojo con eso eso no es verdad ¿ya? y por último D tenemos el caso del sindicato de trabajadores eventuales o transitorio como desprendemos del nombre de esta clase sindicato son trabajadores que no tienen una relación permanente laboral por tanto ¿quién podría ser? aquellos que están en contrato corporal de faena los de temporada los agrícola los de cierta minero los de construcción por ejemplo los de algunas faenas de alta mar etc. ¿ya? pero estos bueno estos son como bien señala este artículo entre otras por tanto esta numeración no es taxativa pueden haber otros más ¿ya? Bueno avanzando en lo que hice en relación con la regulación de las disposiciones generales que son temas como no específicos respecto de la organización sindical tenemos una regulación en el artículo 120 que es bien importante que hice relación con los fines los objetivos las razones principales por las cuales existen las organizaciones sindicales o sea esto es de la máxima importancia porque les fija el campo de acción a los sindicatos en lo concreto en la realidad ¿ya? en primer lugar tenemos que el sindicato lo que busca es representar de alguna forma a los afiliados es decir a los socios de ese sindicato en las diversas instancias de la negociación colectiva la negociación colectiva es aquella que se desarrolla bajo el procedimiento de negociación colectiva que es reglado entre un sindicato y la empresa ese procedimiento tiene derechos y obligaciones plazos la derecha huelga etcétera más menos las etapas son el sindicato presenta un proyecto de contrato colectivo la empresa lo contesta y luego comienzan a negociar directamente pero llegado cierto plazo tantos días antes de que se venza el contrato colectivo vigente se tiene que hacer una votación en que los afiliados del sindicato tienen que votar si aceptan la última oferta del empleador o se van a huelga y si van a huelga inicialmente la inspección del trabajo tiene algunas facultades para hacer buenos oficios y tratar de que se evite la huelga porque el problema que tiene la huelga ya sabemos es que la empresa se suspende la relación laboral y por tanto la empresa no tiene obligación de pero obviamente es muy duro para los trabajadores no recibir ningún ingreso por un periodo determinado eso es complejo y la ley trata de que esa situación no se dé en la realidad entonces representa a los afiliados en las diversas instancias o etapas de la negociación colectiva por ejemplo para suscribir firmar eso quiere decir los instrumentos colectivos del trabajo que corresponda que básicamente son tres contrato colectivo que es el que acabo de explicar que es fruto de la negociación colectiva arreglada el convenio colectivo que es aquel que celebra por ejemplo un sindicato un grupo negociador con su empresa pero que no está sujeto a las normas de la negociación colectiva velar por el cumplimiento y el otro instrumento colectivo perdón es el fallo arbitral las partes no pueden no logran ponerse de acuerdo un panel de árbitros conduce la negociación y de eso sale un laudo un fallo el cual contiene las cláusulas de la normación colectiva después velar por el cumplimiento de las cláusulas de estos diversos instrumentos colectivos que ya expliqué es decir que en el fondo se cumpla lo que pactaron las partes en la realidad se paguen bonos se den los permisos etcétera que se produzcan las reajustabilidades es decir que el contrato se aplique en la realidad de la forma más fluida posible y hacer valer también los derechos que de ellos nazcan que de estos instrumentos colectivos se generan por ejemplo becas para niños que estudian jardín infantil enseñanza básica media universitaria posgrado etcétera depende de cada empresa cuáles son esos beneficios en segundo lugar el segundo como objetivo o fin de una organización sindical es representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos hermanados de los contratos individuales de trabajo cuando sean requeridos por los asociados es decir cuando el asociado que es parte del sindicato y de ese contramento colectivo o individual le pida al sindicato que en su nombre pida que se cumplan los derechos como están pactados ¿ya? en este caso la persona expresamente delega en el sindicato para que lo represente ante el empleador en lo que dice relación con cláusulas propias de su contrato individual de trabajo los contratos de trabajo son de dos clases una son individuales que el que firma cualquiera de nosotros con su empleador directamente y que establece las cláusulas que regulan mi relación laboral con mi empleador pero por otro lado están los que se nominan los contratos colectivos de trabajo que como ya expliqué son aquellos que firma un sindicato con su empleador pero sometido a las normas propias de la negociación colectiva pero acá en el punto dos estamos hablando específicamente de contratos individuales tercer fin de las organizaciones sindicales es velar cuidar el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social es decir que básicamente todas aquellas materias no solo sindicales que regula el código del trabajo o cualquier otra norma propia del derecho del trabajo o de la seguridad social se cumpla correctamente al interior de la empresa por ejemplo otra ley que tenemos que es propia del mundo laboral que es distinta del código del trabajo es la ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ¿ya? la ley que dio origen a las mutuales del mundo privado que son la seguridad de la cámara de la construcción o el IST o por otra parte en el mundo del derecho público la gran mutual pública que se denomina ISL Instituto de Seguridad Laboral que es el ex FONASA sector activo y que obviamente al ser del mundo público es quizá la institución más grande en este ámbito ¿ya? Continuando con este artículo 220 inserto las disposiciones generales de las organizaciones sindicales tenemos que otro fin que tienen ellas otro objetivo es actuar como parte demandante en juicios es decir ante tribunales o juzgados de letras del trabajo o reclamaciones que son propias del mundo de la inspección del trabajo a ver explico un poco de nuevo lo que dije antes porque quizá no fue suficientemente claro ante la inspección del trabajo no se generan demandas ante la inspección del trabajo se generan dos figuras una son las reclamaciones las reclamaciones son propias del término de una relación laboral o sea cuando ya la relación laboral no existe y el ex trabajador de esa empresa quiere reclamar algo que le adeuden su ex empleador lo que hace es una reclamación en contra de su ex empleador ante la inspección del trabajo pero si la relación laboral está vigente y un trabajador quiere pedir que se fiscalice algo se quiere quejar de algo en la que dice relación con su relación laboral vigente con ese empleador eso se denomina denuncia o sea acá estamos hablando de parte en juicios que son juicios laborales o sea actúa como demandante demandado etcétera o reclamaciones que son propias de actos ante la inspección del trabajo por eso aquí de carácter judicial juicio o administrativo reclamación ante la inspección del trabajo que tengan por objeto o fin denunciar prácticas desleales prácticas desleales que son propias del empleador en contra del actuar del sindicato específicamente cinco sin quinto fin de la organización sindical prestar ayuda a sus propios asociados del sindicato y promover a su vez la cooperación mutua entre los mismos asociados o afiliados del sindicato estimulando su convivencia humana e integral y proporcionándoles además algún tipo de recreación diversión distinta de las materias propias de su trabajo en concreto o sea por ejemplo ejemplo típico la fiesta de fin de año que suele organizar el sindicato para su afiliado en que se le entrega algún tipo de regalo a los niños ¿ya? seis también promover la educación gremial técnica y general de su asociado o sea estimular que la gente los afiliados del sindicato estudien más se capaciten más ya sean materias gremiales técnicas o sea propias de institutos profesionales y general o sea más allá de su mundo quizás laboral de los asociados de ese sindicato disculpa Luis Jaime hasta ahora han llegado cuatro preguntas comentarios te los guardo para el final o quieres referirte a ellos ahora ¿sabes qué pasa que me gustaría avanzar un poco porque o sea independiente que le demos un tiempo a las preguntas como que prefiero que la mayoría se queden con conceptos más duros vale entonces me gustaría acotar las preguntas como no sé unos diez minutos pero es muy extenso el material y obviamente no lo vamos a ver y quisiera privilegiar eso porque yo a su vez de repente les voy dando esta formación a la gente entonces mi experiencia me indica que tengo que dirigirme como al promedio del usuario y él requiere más explicación entonces preferiría privilegiar la exposición ni un problema ¿ya? continuando vale gracias continuando entonces también con estos fines principales de la organización sindical tenemos que el sindicato tiene la obligación de canalizar inquietudes dodas consultas y necesidades de integración de determinados trabajadores respecto a la empresa y su trabajo por ejemplo personas que sean extranjeras o personas que tengan dispar capacitación respecto a ciertos temas ¿ya? y que requieran cierta asesoría o cierta inducción ocho otro objetivo es propender al mejoramiento de los sistemas de prevención de riesgo de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales sin perjuicio de las competencias que ya sabemos que tienen los comités paritarios de higiene y seguridad pudiendo además formular planteamiento y petición ante esto y exigir su pronunciamiento a ver empresas de 30 de 25 más trabajadores tienen obligación de contar con comités paritarios y si tienen 100 o más trabajadores ese comité paritario debe contar además con un departamento de prevención de riesgo integrado por un experto en prevención entonces todo lo que dice relación con materias propias de la ley 6744 de seguro accidente del trabajo y enfermedades profesionales es un tema de prioridad uno no solo en ámbito laboral sino que a nivel política país y cuál es la idea que año a año se busca que la tasa de accidentabilidad es decir de accidentes del trabajo y de mortalidad de muertes disminuya en comparación al anterior y la verdad que nuestro sistema de mutuales ha sido bastante exitoso y esas sumas han ido decreciendo no obstante no podemos perder de vista que los dos años anteriores que pasamos con momentos de bueno la pandemia que aún existe pero con cuarentenas prolongadas y situaciones especiales en que la gente mucha no se desplazaba en lugares de trabajo esas estadísticas tendieron a disminuir aún más y por último un poco sintetizando ya el último fin principal de las organizaciones sindicales según este artículo 20 es en general realizar todas aquellas actividades que están contempladas en los estatutos cuando hablamos de los estatutos estamos empezando en la ley interna del sindicato es decir la propia ley que se autoda el sindicato por la cual se rige su actuar qué debe hacer qué no debe hacer cómo se compone el directorio etcétera y que no estén por supuesto prohibidas por la ley porque no olvidemos que yo les señalé que el derecho al trabajo tiene esta mixtura entre mundo privado y público por tanto el orden público laboral obliga que no se puedan hacer actos que estén expresamente prohibidos por la ley porque eso vulnera tanto el ámbito privado como público avanzando en los temas que hice en relación con las organizaciones sindicales aboquémonos un poco a lo que hice en relación con la constitución de los sindicatos constituir un sindicato es fundar un sindicato en términos legales es que nazca la vida del derecho un sindicato pero con existencia legal es decir reconocida por la autoridad y en este caso la autoridad en el mundo laboral es la dirección del trabajo la dirección del trabajo es una institución autónoma de derecho público pero dependiente del gobierno central a través del ministerio del trabajo la constitución o la fundación o en el fondo el nacimiento a la vida del derecho un sindicato se efectúa en una asamblea es decir una reunión de socios que reúna los quórums es decir las asistencias que exija la ley y debe celebrarse ante un ministro de fe ministro de fe que como tal da fe de las cosas que se hacen al interior de esa asamblea de esa reunión cuáles son los ministros de fe propios del mundo del derecho del trabajo son dos el primero el más obvio el más importante es el inspector del trabajo expliquemos un poco brevemente las inspecciones del trabajo en nuestro país normalmente tienen una ubicación comunal y la agrupación de inspecciones del trabajo comunales da lugar a una inspección del trabajo provincial y regional escalando y la macro institución se denomina dirección del trabajo que está ubicada en el centro de la ciudad de Santiago en la calle Agustina mirando desde la plaza de la constitución a la casa de la moneda la moneda al palacio de gobierno ¿ya? entonces los inspectores del trabajo son por esencia los ministros de fe y los otros son los notarios públicos una de las grandes diferencias es que los inspectores del trabajo no cobran por sus servicios los servicios son gratuitos en cambio los notarios públicos sí cobran honorarios ¿ya? esto es súper importante tener presente porque dado que los sindicatos tienen patrimonio que se forman con las cuotas que le aportan los afiliados la idea es tratar de ser lo más eficiente posible para que esos fondos rindan de la mejor forma en esta asamblea o reunión y en votación que es secreta es decir cada uno de los afiliados al sindicato vota sin manifestar públicamente que está votando se aprueban los estatutos del sindicato es decir la norma interna que rige a ese sindicato y por otra parte se procede en paralelo a elegir al directorio del sindicato dependiendo de la cantidad de afiliado el directorio está compuesto por un presidente secretario y tesorero eso es como lo usual ¿ya? ahora bien este mismo artículo 221 se encarga de dar una suerte de protección o de fuero ¿qué quiere decir fuero? fuero es una protección que otorga el código del trabajo a determinados trabajadores para que no puedan ser despedidos si no es a través de una demanda judicial de desafuero que tiene que hacer el empleador ante los tribunales del trabajo de otra forma no puede poner término ese contrato de trabajo el empleador entonces los trabajadores nos damos a todos los que concurran a la constitución de un sindicato de empresa o de un establecimiento de empresa es decir de un área de una sección de un departamento gozan de fuero laboral es decir no pueden ser despedidos si no es mediante una demanda de desafuero en que lo que hace el empleador es pedir una autorización previa al juez competente para que lo autorice a despedir un trabajador desde los 10 días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva del sindicato y hasta 30 días después de realizar esa asamblea o reunión pero la ley se encarga de decirnos que se fueron no puede ser de 40 días que sería la suma de los 10 más los 30 de mi punto de vista y experiencia es clave esta protección de hasta 30 días después de realizada la reunión para que no se preste para represalias por parte de los empleadores con lo cual se asegura la estabilidad en el empleo de los trabajadores y que ellos se sientan tranquilos confiados de poder participar en esta en esta asamblea en esta reunión ya por otra parte el artículo 124 del código también en relación con lo que es la constitución de los sindicatos nos dice desde el momento en que se realiza esta asamblea esta reunión que ha lugar o que permite que nazca el derecho al sindicato los miembros de la directiva sindical es decir los directores sindicales gozan del fuero sindical es decir no pueden ser despedidos sino a través de una demanda de desafuero que tendría que generar el empleador por determinadas razones ante los tribunales de justicia y cuáles podrían ser esas razones que hay un contrato por ejemplo de plazo fijo por hora faena casa facultad fuerza mayor o todas las causales del artículo 160 que son las denominadas subjetivas o como de disciplinaria por actos que puedan cometido el trabajador en contra de su empleado por ejemplo falta de prioridad que es la honradez en el lograr días de hecho que es violencia física acoso sexual o laboral y las dos más típicas que hay no concurrencia es decir una asistencia al trabajador a sus labores durante dos días seguidos dos lunes en el mes cuando decimos dos días seguidos tienen que ser lunes martes martes miércoles miércoles juez o sábado si es que trabaja sábado pero no podría ser viernes y lunes o sábado y lunes porque entre medio está el domingo y no son seguidos dos lunes en el mes se refiere dos lunes en un mes calendario enero febrero o tres días durante igual periodo de tiempo es decir tres días en un mes calendario que pueden sí pueden ser saltados pero el mes tiene que coincidir enero febrero etcétera ya entonces en ese caso sí sí podría hacerlo pero requiere el empleador para poder despedir la autorización previa del juez competente el detalle aquí es que la redacción que da el artículo 174 para permitir el desafuero no es imperativa para el juez sino que dice el juez podrá concederla por tanto el juez no está obligado a conceder el desafuero y ese es un punto súper importante a tener en cuenta porque suele pensarse que una vez hecha la demanda y siguiendo los requisitos es como automático y no es así ¿ok? veamos un poco lo que dice relación con constitución de sindicatos el artículo 227 nos señala que la constitución de un sindicato en una empresa que tenga ojo más de 50 trabajadores porque en ese sentido la ley va distinguiendo con la cantidad de trabajadores totales que tiene la empresa en este caso estamos hablando de una empresa que tiene más de 50 requiere de un mínimo de 25 trabajadores que se pongan de acuerdo en constituir un sindicato a lo menos que representen a lo menos el 10% del total de los que prestan servicios en ella entonces la ley da una suerte de facilidad pero hay que tener cuidado con esto de los quormi de los porcentajes pero acá viene una pequeña ayuda que da la ley que dice no obstante lo anterior para constituir esta organización sindical en aquellas empresas en las cuales ojo no hay un sindicato vigente es decir no es el sindicato dos o el tres no hay se requiere al menos y aquí la ayuda es muy grande es súper generosa la ley de ocho trabajadores para poder constituirlo pero debiendo completarse el quórum exigido es decir el mínimo de 25 que representen a lo menos el 10% en el plazo máximo de un año y ahí la ley la verdad da una gran ayuda y esto explica en parte el sentido que tuvo la reforma que hizo la presidenta HLE de la ley 20.940 que moderniza el sistema de las relaciones laborales porque uno de sus grandes objetivos era estimular precisamente la creación de sindicatos la verdad no ha sido tan efectiva pero yo creo que eso es más un tema cultural en que la gente no tiene cultura sindicato más que por el esfuerzo de la ley porque los cambios en las sociedades en general se generan más por las personas que porque la ley quiere mover a las personas eso es algo que hay que tener más o menos presente y que explica un poco por qué esta norma a pesar de haberse hecho todos estos cambios eso no resultó ser tan efectivo en definitiva bueno por otro lado este mismo artículo 127 también respecto a la constitución de los sindicatos nos da otra regla si la empresa tiene ahora 50 trabajadores o menos pueden constituir sindicatos 8 de ellos pero siempre que representen como mínimo el 50% del total de los trabajadores o sea se permite un por un bajo pero acá en este caso si tiene que representar como mínimo el 50% del total de los trabajadores que tenga esa empresa entonces si tiene los 50 por ejemplo el 8 no le va a servir por otra parte si la empresa tiene más de un establecimiento es decir sucursales sede podrán también constituir sindicato los trabajadores de cada uno de esas sede o establecimiento con un mínimo también de 25 trabajadores pero que representen a lo menos por ser establecimiento el 30% de los trabajadores de dicho establecimiento aquí la ley se pone como mucho más exigente porque no es la empresa es como una fracción de la misma entonces estimula pero le pone más requisito sin perjuicio de todo lo anterior y acá viene una norma que es como de toda lógica cualquiera que sea el porcentaje que representen podrán constituir sindicatos 250 o más trabajadores de una misma empresa porque por volumen la ley le permite hacerlo porque la cantidad de trabajadores es considerable 250 o más o sea ahí ya la ley deja de lado el tema porcentual y se aboca al volumen o a la cantidad de trabajadores que quieren dar lugar a esta organización sindical y se lo permite por supuesto con los brazos abiertos porque es parte de lo que se pone en vista cuando se hicieron estos cambios por último dentro de este tema de constitución de sindicato el artículo 228 nos dice para constituir un sindicato que no sea de aquellos a que se refiere al artículo 227 que ya vimos que son los que empresas de más de 50 trabajadores o 50 menos se requiere el concurso mínimo de 25 trabajadores para formarlo pero estaríamos hablando de empresas como o mucho más grande o mucho más chicas es como otra realidad ¿ya? pero si ustedes se fijan en general la ley da facilidades para que las empresas puedan constituir sindicatos el consejo para las personas que están acá escuchándome respecto que representen a empleadores o a empresas que no sean del mundo sindical o de los trabajadores es que a mí cuando yo comencé a trabajar la primera vez que se me formó un sindicato en una empresa que yo asesoraba yo estaba presente cuando llegó un inspector del trabajo a notificar a la empresa que se había constituido un sindicato de la empresa y su primer consejo fue por favor llévense bien el tema de las relaciones laborales al interior de una empresa y que es algo que yo remarco permanentemente en mis clases de relaciones laborales y estrategia empresarial que es el ramo que yo desarrollo en el Magister en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional es que las relaciones laborales tienen que llevarse a cabo de buena fe ser transparente ser honesto cumplir la palabra empeñada tratar de llevarse bien generar respeto por parte de las empresas hacia las organizaciones sindicales y hacia todos y cada uno de los trabajadores en específico tratar con dignidad a la gente respetarla cuando quieren amonestarlo háganlo en privado no lo hagan delante de otras personas porque si no humillan a los trabajadores y eso genera anticuerpos y no nos olvidemos que nosotros cualquiera de nosotros pasa muchísimas horas en nuestro lugar de trabajo por tanto una de las cosas que yo siempre remarco a mis alumnos de mis clases cuando ya estamos en las últimas clases que no se olviden de la responsabilidad que tienen y tenemos en general las personas que trabajamos en este mundo de tratar de hacer mejor la vida de nuestros colaboradores porque en la medida que cumplimos eso generamos una mejor clima laboral una mejor calidad de vida y esa gente es un vector que transmite esa buena vibra esa buena energía a sus familias a la sociedad y todo sería mejor ¿ya? así que por favor esto tengámoslo súper presente que es muy importante conducir las relaciones laborales de la mejor forma posible pasemos un poco a ver lo que dice en relación con los estatutos de la organización sindical el estatuto que es esta ley interna que tiene el sindicato debe o sea en este sentido la ley en el artículo 131 del código no deja lugar a una no dice podrá dice deberá por tanto esto es una obligación y tener claro lo que dice en relación con la letra de la ley evita muchos problemas en el futuro de cómo se hacen las cosas al interior de una compañía entonces el estatuto del sindicato debe obligatoriamente contemplar o considerar los requisitos de afiliación es decir qué requisitos tienen que ser los que tienen que cumplir los trabajadores para poder afiliarse a ese sindicato por otra parte los requisitos de desafiliación de ese trabajador al sindicato o sea cómo se sale cómo se retira porque no olvidemos que dijimos que nadie puede permanecer contra su voluntad afiliado a un sindicato y los derechos y obligaciones de sus miembros de ese sindicato los requisitos para ser elegido dirigente sindical o sea qué requisitos tiene que tener una persona que quiere ser candidato a ser dirigente del sindicato por ejemplo presidente secretario etcétera los mecanismos de modificación del estatuto ahora bien en derecho en general las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen entonces la lógica nos indicaría que para modificar un sindicato requerimos los mismos quórum o mayorías que se requieren para poder aprobar el sindicato o de fusión del sindicato es decir que un sindicato se junte con otro y dé lugar a uno nuevo el régimen disciplinario interno es decir la estructura que rige el actuar de los directores sindicales y de los afiliados dentro de las reuniones que se generan al interior del sindicato y la clase y denominación del sindicato que lo identifique que ya lo vimos de empresa interempresa etcétera que jamás y en esto la ley se preocupa decirlo expresamente puede sugerir o dar la idea de carácter de único o exclusivo porque no lo puede ser porque al interior de una empresa puede uno o más sindicatos normalmente hay sindicatos por ejemplo de gente que trabaja en manufactura otros que trabajan en administración otros que son de gerencia etcétera continuando con este tema como de los de los estatutos de la ley interna del sindicato la reforma o el cambio de la modificación de los estatutos debe aprobarse en una sesión extraordinaria las reuniones que genera un sindicato pueden ser de dos clases ordinarias que son las de ordinarias frecuencias que normalmente son una o dos veces al año y las de hecho ordinarias son aquellas que se convocan para materias específicas muy muy ocasionalmente entonces la reforma de estatuto se tiene que aprobar en una sesión extraordinaria convocada al efecto para modificar los estatutos y se rige por las normas del código del trabajo que le sean aplicables que están dentro de las normas de los sindicatos la aprobación de la reforma o modificación de los estatutos tiene que acordarse por la mayoría absoluta de los afiliados de ese sindicato pero ojo que se encuentren al día en el pago sus votos sindicales porque si no lo están no pueden votar en una votación que es secreta o sea mi voto no es conocido por el resto y unipersonal o sea yo voto normalmente en un papel y se deposita en algún tipo de urna cada uno cada persona un voto esto es clave avanzando en la temática de los sindicatos en lo que dice relación con el directorio el artículo 234 del código nos dice que el directorio representa judicial es decir ante los tribunales de justicia normalmente los juzgados de letras del trabajo y extrajudicialmente al sindicato es decir cualquier instancia que sea distinta a un tribunal extrajudicialmente podría ser ante el empleador ante la dirección del trabajo ante ministerios particulares etcétera ya esos son los ámbitos de acción que tiene el directorio o sea todos porque los ámbitos de acción de una persona natural o de un sindicato que es una persona jurídica en el fondo que es la suma de dos o más personas que constituyen una nueva persona distinta de los socios que la componen siempre va a tener dos ámbitos de acción representación judicial y extrajudicial y aquí las tiene todas ahora bien distinguiendo el código en el artículo 135 en lo que dice relación con el directorio nos dice los sindicatos de empresa o sea que agrupen a trabajadores de una misma empresa pero que afligen a menos de 25 trabajadores esta es lo que hay que tener presente la keyword la palabra clave serán dirigidos por un director un solo director el que actuará en calidad de presidente del directorio o sea ahí solo hay presidentes y menos de 25 trabajadores y él goza del fuero laboral sindical en los demás casos el directorio estará compuesto por el número de directores que el estatuto establezca o sea empresas que agrupen a más de 25 trabajadores hacia arriba el directorio sindical está compuesto por el número de directores que el estatuto de ley interna de ese sindicato establezca el código a propósito del directorio en el artículo 236 se encarga de signos que para poder ser elegido o desempeñarse en definitiva como director sindical se requiere cumplir con los requisitos que señalen los respectivos estatutos de ese sindicato ¿ya? en lo que hice en relación con la primera elección de directorio o sea se constituye un sindicato nace la vida del derecho tenemos que hacer la primera elección de directorio de ese sindicato nuevo y por tanto esa es la primera elección de directorio serán candidatos a directores sindicales todos los trabajadores que concurrieron a la asamblea constitutiva o sea que dio lugar o origen al sindicato y que reúnan los requisitos para ser director sindical según los estatutos pero en las siguientes elecciones de directorio sindical las posteriores a la primera verán presentarse candidaturas a director en la forma y oportunidad y con la publicidad que señalen los estatutos del sindicato que son propios de cada caso sí obviamente resultan elegidos los que obtengan las más altas mayorías relativas porque en general sería difícil que alguien pudiera obtener la mayoría absoluta porque en general los votos son súper dispersos y porque normalmente también hay bastantes candidatos los trabajadores de un sindicato o empresa es decir que agrupen a trabajadores que forman parte solo de una empresa de un establecimiento empresa que es una sección una fracción de la misma inter-empresa es decir que son de dos o más empresas y de trabajadores eventuales o transitorios como serían los de la hora agrícola de alta mar construcción minería etcétera que sean candidatos en la forma prescrita por la ley para ser director sindical gozan del fuero previsto en el inciso primero del artículo 143 es decir el fuero laboral probablemente tal desde el momento en que el directorio en ejercicio es decir aquel que ya va a dejar de ser le comunica por escrito al empleador respectivo o empleadores si es inter-empresa y además a la inspección del trabajo que corresponda la fecha en que debe realizarse la respectiva elección de director sindical ya hasta la fecha de la elección o sea en este caso la ley se preocupa que durante el periodo que son candidatos también gozan del fuero para que no puedan quedar sujetos a ciertas represalias decisiones arbitrarias etcétera ¿ya? Los directores sindicales gozan del fuero laboral establecido en la ley es decir del fuero sindical que regula el artículo 143 desde la fecha en que son elegidos y ojo acá porque esto es una norma súper especial hasta seis meses después de haber cesado en el cargo siempre y cuando la cesación o el término en el cargo no se produzca por censura a la asamblea sindical es decir los socios del sindicato pueden eventualmente censurar a los directores sindicales con lo cual ellos quedan inhabilitados de seguir actuando como tales dos por sanción que aplique un tribunal competente en cuya virtud en hacer abandono del cargo normalmente son lamentablemente sanciones a veces penales por apropiación indebida de los fondos del sindicato por renuncia del director sindical al sindicato que normalmente como hay fuero requiere que como los derechos establecidos por las leyes laborales señala el artículo quinto del código son irrenunciables mientras subsiste el contrato de trabajo a contrario censos se entendería cuando ya no existe el contrato de trabajo si se pueden renunciar por tanto lo que tiene que hacer el dirigente sindical es renunciar a su trabajo y como consecuencia de la renuncia a su empleo a su contrato individual renuncia a su calidad de director sindical o por término de la empresa es decir legalmente esa empresa deja de operar en lo sucesivo y en ese caso obviamente al haber término de la empresa también cesa el fuero ya esta es una situación súper extraordinaria yo la he visto una vez en mi vida no tengo muy ordinaria frecuencia pero la ley se encarga de que así sea sigamos con el tema del directorio los trabajadores afiliados al sindicato tienen el derecho de censurar a su directorio es decir generar una votación mediante la cual tratan de establecer ciertas sanciones concretas respecto de su directorio por actuar que está reñido con la ley la censura afecta a todo el directorio y tiene que ser aprobada por mayoría absoluta el total de los afiliados de sin mitad más uno esa es la mayoría absoluta al sindicato con derecho a voto que ya vimos que en general son gente que está al día en el pago su cuota en votación secreta que se verifica ante un ministro de fe previa solicitud de a lo menos el 20% de los socios del sindicato ellos la solicitud la tienen que hacer a lo menos el 20% de los afiliados del sindicato y a la cual se le da publicidad con no menos de dos días hábiles anteriores a que se realice esa votación la censura a un directorio sindical es un tema que la ley regula expresamente porque la ley busca velar por el principio de la buena fe y por la protección de los derechos de los trabajadores pero usualmente no es una situación que se presente en la realidad con mucha frecuencia porque en general los sindicatos y los directores en general suelen tener bastante influencia sobre sus propios afiliados y en algunos casos experiencias que me han contado algunos alumnos en rubros por ejemplo como el minero en que los sindicatos son muy fuertes no solo son influencias sino que suelen a veces desembocar incluso en presión ¿ya? entonces no es un tema de ordinaria frecuencia y como ustedes se pueden imaginar es una situación desagradable complicada que se genera continuando con el tema del directorio el empleador deberá prestar todas las facilidades que sean necesarias para que se pueda practicar esta asamblea de elección del directorio y las demás votaciones secretas que exija la ley con el mismo objeto por supuesto sin que esto implique que se paralice la empresa el establecimiento de la sección o la faena de la misma o sea el empleador ayuda da facilidades pero la idea que no es que se detenga en concreto el trabajo ¿ya? Continuando con la regulación legal del directorio el artículo 249 nos plantea que los empleadores tienen la obligación de conceder a los directores y delegados sindicales que son aquellas personas en los casos sindicatos de interempresa aunque no fueron elegidos directores sindicales las horas de trabajo sindical que sean necesarias para poder ausentarse de sus labores con el objeto de cumplir sus funciones fuera del lugar de trabajo es decir fuera de la empresa las que jamás pueden ser inferiores a seis horas semanales porque hay director ni a ocho tratándose directores de organizaciones sindicales con 250 o más trabajadores aquí lo importante porque el artículo 150 nos entrega el detalle de las horas de trabajo es sindical adicionales y el 251 las licencias sin goce de remuneración pero el concepto que tenemos que tener súper claro acá en el artículo 152 que lo resume todo es que el tiempo empleado en licencias y horas de trabajo sindical se entiende como efectivamente trabajado para todos los efectos legales ¿qué quiere decir esto? traducido a un vocabulario que pueden entender la mayoría de las personas que me están escuchando que el tiempo que se utiliza en estas licencias y horas de trabajo en que la persona en realidad no realiza su trabajo sino que realiza labores sindicales se entiende como que lo trabajó realmente para la empresa y eso ¿qué quiere decir? que acumula antigüedad acumula feriado pero el concepto general que está detrás de todo esto es que estas horas de trabajo sindical o estas licencias también no son de cargo el pago de ellas del empleador son de cargo de los sindicatos o sea los sindicatos pagan las remuneraciones que hice en relación con todos estos permisos salvo que las partes pacten lo contrario en cuyo caso sería que el empleador asumiera la carga de pagar las remuneraciones y las cotizaciones previsionales que se devenguen por estos permisos esa situación es super casuística depende en general de cada empresa de los volúmenes de afiliación al sindicato de la importancia de los mismos y del rubro pero en el mundo privado o de pyme o de empresa mediana no es de ordinaria frecuencia puedo decirles que la empresa asuma el costo de pagar estos permisos sindicales en lo que hice relación con las remuneraciones o cotizaciones previsionales que se vengan como consecuencia de los mismos veamos un poco ya no nos queda mucho tiempo lamentablemente lo que hice relación con la asamblea las reuniones que se generan donde participan todos los socios del sindicato y el directorio como un cuerpo las reuniones propiamente tales del sindicato las reuniones ordinarias que son aquellas que están establecidas por el estatuto que normalmente se celebran una o dos veces al año o las extraordinarias que son las convocadas para materias específicas y específicamente de las organizaciones sindicales se efectuarán en cualquier sede sindical fuera de las horas de trabajo o sea no pueden ser programadas a realizarse en horas de trabajo salvo por supuesto que así lo acordarán expresamente con el empleador y tienen por objeto tratar o discutir entre sus asociados todas aquellas materias que son concernientes a la respectiva entidad o sindicato las ordinarias son las propias de la dinámica del sindicato y las extraordinarias son aquellas propias de materias específicas por ejemplo acordar la disolución del sindicato se podría hacer un ejemplo de eso bueno bueno yo creo que acá podemos como generar un instancia ya para las preguntas porque también tiene que producirse el cierre entonces para que por lo menos tengamos ¿te parece? voy a dejar de compartir hay muchas preguntas hay más de una docena de preguntas por si acaso las puse en un archivo Word si quieres te lo envié por el chat en un archivo no sé si lo quieres abrir o también te las puedo leer preferiría que me leyeras porque claro no vamos a poder responder todo entonces por último generamos una mini discusión pero perfecto ya voy a voy a comenzar bueno como son bastantes para quizás no dedicar tanto tiempo a cada una y así la mayor cantidad de personas pueden llevarse respuestas a su consulta la primera de Maritza Moreira dice buenas tardes el empleador puede prohibir el uso de poleras sindicales en horas de reunión sindical que se realizan en independencia de la empresa pero con horas estipuladas en convenio colectivo a ver normalmente ese tipo de preguntas cuando se generan lo primero que hay que hacer es dar cuenta de cómo es la relación del sindicato con la empresa ese tipo de materia si no se logra un acuerdo entre las partes mi sugerencia normalmente es que se genere la consulta directamente a la inspección del trabajo que corresponde a la comuna donde opera el sindicato pero mi si yo tuviera que dar como mi respuesta que obviamente es opinable porque quien en fondo lo decía es la dirección del trabajo específicamente el departamento de relaciones sindicales ojalá que no lo prohibiera porque normalmente eso tiende a generar un mejor clima laboral y un mejor entendimiento pero no es algo que la ley regule expresamente por tanto eso es materia de interpretación y la entidad llama a interpretar esto es la inspección del trabajo pero claro si eso va a generar un conflicto con el empleador ahí cada directorio tendrá que ver cómo lo asume cómo lo hace uno puede dar consejos generales pero ese tipo de decisiones son poco políticas porque eso genera otro tipo de relación con los empleadores pero claro aquí no podemos saber a qué viene la pregunta porque seguramente se ha generado algún tipo de provisión por parte del empleador la siguiente dice cómo debería intervenir la dirección del trabajo en esas mediaciones para evitar que los trabajadores se vayan a huelga ellos la DT argumentan que son imparciales y que sólo velan porque los actores obren de buena fe lo que pasa aquí voy a hacer un poquito de teoría nosotros tenemos un sistema de negociación colectiva que es súper descentralizado o sea el espíritu que hay detrás de nuestro sistema de negociación colectiva es que empleadores y trabajadores o sea organizaciones sindicales se entienden directamente la participación del Estado es absolutamente periférica y es sólo cuando se generan conflictos y específicamente claro cuando se aprueba una huelga la inspección del trabajo se pueden solicitar los buenos oficios y ahí ellos median pero ellos tratan de mantenerse lo más imparcial posible porque si no podrían generar algún tipo de desconfianza y eso impide el acuerdo pero sí efectivamente es así la verdad que ahí pero a ver pongámonos la mano al corazón en general mi experiencia es que sí son imparciales pero su corazón igual está más con los trabajadores y con los sindicatos que con la empresa entonces siempre de alguna forma se puede generar una instancia obviamente mi consejo porque igual hay que mezclar lo teórico con lo práctico si se puede evitar la huelga es maravilloso porque es complejo cuando la gente deja de recibir sus remuneraciones y en la medida que una huelga dura mucho en el tiempo se comienza a producir el descuelio o sea los trabajadores cuando ya la ley les permite reincorporarse muchos de ellos lo hacen y ahí se generan conflictos pero sí está bien lo que acaba de decir la persona ahí en el chat está el teléfono que yo me referí a la dirección del trabajo que es bien útil el 604 50 4.000 perdón el paréntesis pero las empresas que no tienen asesoría legal ahí hay un muy buen consejo siempre y actualizado y ojo que los abogados como yo que nos dedicamos a esto también le consultamos porque ellos van cambiando la forma en que interpretan la ley y hay que estar informados de la última forma que tienen de opinar para no cometer error dale perfecto Patricia Navarón dice hace poco tuvimos elecciones y el sindicato no me ha entregado ningún documento que indique los nuevos representantes es obligación informar eso en qué plazo debe venir firmada por la DT o sea el acta de elección tiene que informarse de la dirección del chabajo y tiene que comunicarse a los afiliados pero ahí anda a saber tú que hice el estatuto del sindicato normalmente la gente acá opera asesorada entonces no creo que no creo que haya algo ilegal en esa situación porque no lo amerita tampoco o sea no me lo podría imaginar o sea quizá hay un problema de comunicación o algo pasó pero no me no me atrevería a decir que ahí debiera haber un tema como de ilegalidad o algo así porque no es el caso y la verdad que lo que dice relación por ejemplo con la información a la dirección del trabajo e incluso al mismo empleador el principio de libertad sindical que yo expliqué al principio tiene una arista que hay cosas que ellos no están obligados a informar ni a la dirección ni al empleador y operan con autonomía y eso también hay que verlo bien como dice depende del estatuto la dirección del trabajo cuando tú le consultas de esto suele tener una respuesta que para los abogados es muy divertida pero que amerita en este caso hay que distinguir caso a caso entonces no sabemos quién quiere el estatuto pero por ahí debe ir la cosa porque no me imagino que no quieran comunicar quién es el directorio para incurrir en una ilegalidad que es un tema como estándar perfecto hay otra pregunta acá de Andrés Cabello si el sindicato tiene fines de lucro no por supuesto que no no el sindicato es lo que busca el beneficio de sus afiliados ahora bien qué pena que no podemos como conversar respecto a las preguntas porque me imagino que él tiene una explicación para él la he hecho pero yo solo le puedo contestar a partir de los principios generales que no imposible y si lo hiciera en una forma solapada solayada lo pueden demandar censurar no el beneficio es solo para los afiliados no pueden haber fines de lucro después Silvia y Soar dice está dentro de los temas que puede ocupar el sindicato materias relacionadas con el giro del negocio por ejemplo referirse y reclamar por tipo de producto pertinencia o no de ciertos procesos etcétera y que esa sea su demanda o deben ser solo temas relacionados directamente con las condiciones económicas o de bienestar de sus afiliados o sea obviamente el objetivo principal es el segundo que es el bienestar y lo mejor para sus afiliados que ya vimos que está súper condicionado por el artículo que expliqué en el código del trabajo respecto a los fines pero en la parte que hice relación con representación si hubiera alguna forma que tuvieran que representar porque hubiera algún problema con los productos pero que le hubiera gatillado perjuicio a los afiliados del sindicato eventualmente lo podría hacer ante el CERNAC o algo así pero igual es una situación como que súper casuística y que se podría prestar seamos honestos para que la empresa considerara como que hay algo ahí que está en contra de ellos no sé esas cosas hay que evaluarlo igual hay que ver por qué pero en el fondo si fuera por representar a sus trabajadores a su afiliado eventualmente podría es lo usual porque no es como su objetivo principal Gracias Patricio Argandoña pregunta ¿el RI o HS debe ser consensuado con la empresa? Normalmente sí normalmente sí pero ojo que eso es materia propia de las facultades de administración del empleador o sea eso es y eso normalmente está regulado a través del reglamento interno y al reglamento interno se le entrega a todos los trabajadores sin distinguir si está en la organización sindical pero a ver de mi punto de vista concordando con lo que expliqué que que es como un eslogan pero fue lo que me acuerdo que nos dijo de entrada la inspectora del trabajo que nos visitó cuando nos informó que se haya constituido un sindicato para poder tratar de llevarse bien yo creo que no es malo tratar de consensuarlo con ellos pero de ahí que hay una obligación no por supuesto porque eso es propio de materias de la administración de la empresa y es el resorte exclusivo del empleador y como señalé forma parte del reglamento interno y en la generalidad de la empresa el contrato individual de trabajo dice que el reglamento interno se entiende como parte del mismo por lo tanto se le aplica a moros y cristianos estén o no en el sindicato claro lo que pasa es que yo me imagino que la pregunta que me acaba de formular este chico viene dada porque debe ser la mayoría de los afiliados del sindicato los que recurren a esta oficina pero esa oficina es más allá que para los sindicales gracias como abogado de repente a lo mejor responde muy largo pero eso no lo puedo evitar está súper así es más claro Maritza Moreira pregunta ¿por qué en el caso de las negociaciones no regladas los trabajadores no tienen fuero? porque justamente como expliqué Maritza en su momento la negociación no reglada no se somete a las normas del procedimiento de negociación colectiva que es el que te otorga el derecho al fuero mientras negocia entonces es como una desventaja pero por otro lado la ventaja es que tú puedes negociar mucho más rápido sin tanto requisito y obtienes un instrumento colectivo que es más fácil a veces de obtener también con el empleador que a veces son más duros en la negociación Patricia Gardoña pregunta ¿dirigentes pueden renunciar a su fuero? Sí mira Patricio el tema lo que pasa es que ahora no lo puedo explicar pero en mis clases lo explico como bien detallado el tema del fuero tú lo tienes que relacionar con el artículo quinto del código del trabajo que te dice los derechos laborales son irrenunciables mientras subsiste el contrato de trabajo por tanto el fuero como derecho laboral es irrenunciable mientras subsiste el contrato pero a contrario senso es decir en sentido contrario cuando ya no existe el contrato de trabajo tú sí puedes renunciar a esos derechos laborales entonces ¿qué es lo que hemos creado los abogados? que somos unos igual artistas medio maquiavélicos que te dice la gente es que ok renuncia a tu trabajo y como consecuencia que renunciaste a tu trabajo sí puedes renunciar a los derechos laborales ¿qué quiere decir eso? renuncia a tu trabajo y puedes renunciar al fuero maternal o al sindical y esa es la vía que hemos creado los abogados que nos dedicamos a esto para que la gente que no quiere seguir siendo director sindical o una mujer que tiene fuero maternal no quiere seguir trabajando en una empresa pueda hacerlo y no pierda pan y pedazo pero a ver tengo que ser justo el lado B es que normalmente esa negociación es movida muchas veces por la empresa porque no quieren a veces que ciertas personas conflictivas sigan sigan al interior y que trae aparejado una negociación de una indemnización que como no es legal porque la renuncia no tiene indemnización es voluntaria y esa indemnización que compensa el tiempo que te resta es fuera hacia adelante entonces es hasta por ahí que es media voluntaria y que es gratis tiene sus bemoles pero sí se puede ok ¿sigo con las preguntas? o sea es que estamos casi al borde yo no sé si hay que hacer la despella pero una más o dos ya un par de más Sonia Arenas comenta ¿aún existen los grupos negociadores? entiendo que con la reforma esa figura ya no podría negociar es que esa es súper buena pregunta la respuesta sí no porque se han dado todas las interpretaciones pero la verdad que hasta ahora así como que prohibición expresa no hay pero me imagino que se va si se sigue perfeccionando la legislación sindical como para tratar de que sea cada vez más común me imagino que sí se va a generar algún tipo de provisión expresa pero recuerden que esta ley de la presidenta HLE tuvo una tuvo varios requerimientos al tribunal constitucional en su tramitación entonces la que hacía la oposición la centro derecha por decirlo y en una de esas la presidenta HLE eliminó los grupos negociadores del texto expreso pero con lo cual no se no se termina de entender que no pueden existir pero bueno es discutible ahí los abogados siempre tenemos esta respuesta grise yo sé que hay gente que dice hoy estos pericos nunca se casan con nadie pero bueno uno tiene que dar lo que corresponde no siempre dos más dos en derechos cuatro dime y la última bueno le pido disculpas a todos los que quedaron sin responder pero están súper interesantes todas las preguntas pero por el tiempo Alejandro Conejeros pide acá tu opinión dice para usted ¿cuál sería la mejor y más efectiva forma de negociar colectivamente? ¿la negociación ramal o la actual? esa es la pregunta del millón pues lo que pasa a ver voy a hacer un poquito de clase de relaciones laborales de sistemas de negociación a ver tal como dije que hay un sistema descentralizado que es el nuestro hay uno que es súper centralizado que es el de los países nórdicos en que la intervención del Estado es completa o sea todo a través del Estado pero hay una intermedia que es la propia de la Europa continental básicamente España Francia Italia en que el Estado negocia por rama con los sindicatos y se establece un estándar mínimo y luego esos sindicatos al interior de sus empresas negocian el que se mantenga esa negociación ramal que hizo el Estado o se mejore pero no se puede empeorar entonces a ver el tema de la negociación ramal es permanentemente la discusión y entiendo que sería una de las cosas que se trataría de como que se trataría de cambiar a propósito de la redacción que se le va a dar a la nueva constitución y la convención constitucional pero aún no llegamos a esa materia porque recién estamos discutiendo cómo va a ser el Estado pero que hay como ganas o ideas por parte de algunos académicos de que se introduzca sí si me preguntan mi opinión complejo yo iría porque es un cambio súper radical y que yo no sé cuál va a ser la reacción de los empleadores y de algunos sindicatos porque significa ceder competencias que actualmente tienen a un sistema que es desconocido para la mayoría de la gente pero en Chile la verdad no hay precedente ramal en los últimos años entonces yo creo que habría que estudiar bien ese cambio si se hiciera no vamos a ir por la ni salir trasquilados pero bueno dejémosle ahí no sé si quería hacer una o dos más si yo feliz acá bueno la gente hay personas que se deben tienen que descolgar adelante me aprovecho de despedir de ustedes si hay algunos de ustedes que se quieren quedar por un par de preguntas más también muy bienvenidos así que le damos el gusto a todos los presentes sigo con un par más a ver estoy viendo algunas que se repiten bien paritario hombre mujer así que tenéis que ahora tengo una mujer para esto ok dice Catalina Rubio el sindicato debe informar estatuto y nóminar asociados al empleador no eso se cambió antiguamente era así pero ya no bueno obviamente si quiere hacerlo sí pero no tiene una obligación perfecto acá hay dos preguntas más o menos parecían asociadas a las censuras se podría Alejandro Conejeros dice voy a leer las dos se podría aplicar una norma estatutaria en una censura individual de un director y no de todo el directorio como figura excepcional y después Isabel Noches Reynoso pregunta ¿cómo se realiza la solicitud de censura a los dirigentes los socios deben firmar un documento? Se plantea en la reunión pero tiene que venir apoyada por un mínimo de socio y eso lo establece en los estatutos pero claro requiere cierta consistencia para poderse llevar a votar y la primera pregunta que me hacía Alejandro creo la respuesta es sí 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 perfecto ¿ya sigo con alguna más? O sea sí supongo que como que los organizadores nos van a parar o no no sé Estamos aquí escuchándolos yo creo que podemos leer una o dos preguntas más y ya con eso podemos terminar Ok no hay problema A ver voy a si es que me perdí un poco Es que parece que hay varias Sí Alguna por ejemplo Viviana Vicuña ¿Cuándo se puede desaforar a un dirigente? No el desafuero sindical es materia propia del empleador lo puede hacer cuando estime No eso no no hay un plazo El 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 tema con el director sindical es que para protegerlo se le da un fuero seis meses después de que terminen el cargo y cuál es el problema en el fondo que lo que expliqué que tú tienes que generar una demanda de desafuero en tribunal y para lo cual la empresa requiere contratar un abogado pero eso hay que después probarlo es un juicio y el juez no está obligado a concederlo el tema con el desafuero sindical yo lo encuentro un poco más como quizás llevadero el que a mí siempre me complica perdonen que lo meta pero hay que aprovechar de enseñar es el desafuero maternal ese no ese no me gusta mucho y lo desaconsejo porque ese en general no tiene buena no tiene buena llegada porque porque el país tiene una política de protección de la maternidad porque en Chile no nacen niños pero bueno esa es otra materia pero no hay un plazo acá hay una pregunta de Marta Arieta con relación a competencia cuando existe persecución laboral por el hecho de haber fungido como representante sindical ¿qué organizaciones a nivel internacional existen para pedir socorro? no la organización internacional del trabajo es la gran y bueno la comisión interamericana de derechos también pero o sea a ver mi experiencia es que la dirección del trabajo acá es bastante efectiva y los tribunales igual o sea el porcentaje que una empresa pudiera ganar es mínimo o sea y yo creo que en ese sentido hay que confiar en nuestras instituciones son son bastante correctas bueno la buena fe también tiene que partir de uno pensando que van a reaccionar como corresponde perfecto acá pregunta Andrés Cabello ¿las horas de trabajo sindical se informan o se le pide permiso al empleador? no hay que informarlas porque la ley las otorga y la verdad que en ese sentido ojalá se las tomen y respeten lo que dice la ley porque a veces se toman menos y se genera enredo y se informan es la ley la que concede si el problema ahí es por el pago perfecto yo creo que ahí estamos para ya no alargar demasiado más la clase Luis Jaime oye te agradezco mucho uno ve quizás las láminas como súper árido esto como la ley pero tú lo haces muy ameno explicando bien dando ejemplos y que bueno ojalá uno cuando leyese cualquier tipo de código tuviese también así como el tipo de explicaciones que tú entregas pero bueno para eso tenemos el magíster en gestión de personas de la universidad en Chile o si alguno de ustedes se entusiasma por ahí así que bueno vamos a hacer un par de clases también abiertas en los próximos meses y si quieren cualquier información no sé si están ahí nuestras redes sociales siempre se va a comunicar alguna ejecutiva con ustedes si quieren consultar cualquier cosa vamos a tener charlas con relación al magíster en abril y vamos a continuar también con algunas actividades antes de comenzar en el mes de mayo así que le agradezco mucho todas las preguntas demuestran mucho interés por todo lo que escucharon y sobre todo bueno a Luis Jaime gracias Luis Jaime ayer tuvo de cumpleaños así que a pesar de de las celebraciones tu agudeza mental así se mantuvo intacta 100% así que gracias Luis Jaime y muy feliz cumpleaños a cada nombre de todos los presentes gracias muchas gracias muchas gracias a ambos que tengan muy buenas tardes a todos cerramos ahora con unos videos chau 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 hola hola soy Sebastián Ugarte director académico del Magistro en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cubrimos cerca de 14 materias 14 cursos que abarcan temas de gestión de personas liderazgo gestión del cambio organizacional coaching todo lo que es la gestión estratégica de recompensas compensaciones beneficios relaciones laborales tanto individuales como colectivas esa combinación no la entrega a nuestras escuelas de negocio en este país y muy pocas en Latinoamérica está dirigido a profesionales afines a áreas de gestión de personas sin embargo nosotros recomendamos también que todas aquellas personas que quieran ocupar cargos de liderazgo y gerencias en diversas organizaciones también sean capaces de tomar este programa nuestros egresados tienen el sello de la Universidad de Chile lo que implica rigurosidad capacidad técnica y aplicar todos esos conocimientos y habilidades en el contexto actual de nuestro país con todos los desafíos que eso implica ¿Sabías que sólo el 5% de las mejores escuelas de negocios en el mundo logran estar acreditadas por AACSB International? Desde el 2015 la FEN es integrante de este selecto grupo de instituciones y que hoy lo extendemos hasta 2025 ¿Qué significa tener este sello? Demuestra que existe un alto nivel de excelencia en todos los ámbitos de nuestro quehacer universitario como la investigación docencia extensión calidad de nuestros egresados y egresadas quienes estudian en una institución con esta certificación pasan a ser parte de una red internacional de primer nivel teniendo acceso a más y mejores oportunidades de intercambio y trabajo en Chile y el mundo somos la primera y única escuela pública de negocios del país y Latinoamérica que tiene esta certificación global a nivel de pregrado postgrado y educación ejecutiva y sin lugar a duda esto nos llena de orgullo pues estamos cumpliendo con uno de nuestros máximos objetivos que es formar líderes competentes en las áreas de la economía y los negocios estudiar en la FEN te posiciona al nivel de los mejores y te abre una puerta al mundo y te abre Gracias por ver el video.